Vamos a escoger lo más raro que veamos por aquí para entrarle a una fritanga. Hasta que gotea bichos. Entonces vamos a agarrar un poquito de todo a ver cómo está el vado nicaragüense. A su salud caballeros. Buenos días, tardes o noches leones nicaragüenses. Espero que estén súper bien, súper de acachimba. El día de hoy vamos a estar probando la gastronomía nicaragüense. Y qué mejor lugar para hacerlo que en el mercado de León. Este que tienen allá atrás es el mercado de León. Nos vamos a adentrar por ahí a probar la comida nicaragüense. Que a lo que he visto y estos días que he estado recorriendo Nicaragua. Me he dado cuenta que tiene una gastronomía muy variada. Una combinación de muchísimas cosas. Se consume demasiado la comida frita, la comida grasosa. Entonces vamos a ver qué delicias nos encontramos aquí por Nicaragua. Amigos, hemos andado caminando aquí por las calles de León. De hecho que no sé cómo no agendé un día para conocer León. De verdad no me esperaba una ciudad tan hermosa. Aquí me encontré que está la catedral más grande de Centroamérica. Se ve desde que se viene llegando a León. Primero a los lados de la calle hay un montón de leones que lo reciben. Y cuando se llega aquí se encuentra uno con esa catedral blanca hermosa. Y está hermoso el pueblo de León. Entonces el chancho con yuca es en la mañana. En la mañana aquí lo que es el Mercado Central. Pero este es un puesto del Mercado Central. Una y 75 baras al norte que es muy rico. ¿Me recomienda ir ahí entonces? Claro. Bueno vamos para allá entonces. Muchísimas gracias. Ok, que les vaya bien. Otra cosa que me pasó es que llegando aquí al mercado a buscar chancho con yuca. Que es el plato típico de León. Me di cuenta que a esta hora ya no hay. Son casi las 4 de la tarde ya. Y me dijeron que aquí el chancho con yuca se consume en la mañana. Para que se hagan una idea de la gastronomía nicaragüense. A esa bomba se le entra en la mañana. Ya a esta hora no hay. Amigos, ojo con lo que me acabo de encontrar aquí. Porque encontré un puesto en el que me dijeron que vendían fritanga. Pero yo no tenía idea de qué es. Yo creí que era algo que se llama fritanga. Y me está explicando ella por aquí que fritanga es todo esto. A todos se le llama fritanga. Es simplemente escoger qué quiere comer si usted todo esto es frito. Entonces vamos a escoger lo más raro que veamos por aquí. Para entrarle a una fritanga. Para iniciar aquí tenemos cacao. Que es algo súper típico aquí en Nicaragua. Y tenemos una enchilada de arroz con carne. Que también me contó ella que es algo típico. Pero además esto es una fritanga. Como vieron a todo lo que hay ahí se le conoce como fritanga. No es a un producto en específico. Entonces esto es parte de la fritanga. Vamos a entrarle a ver cómo está esto. Esto es para la tarde. De hecho que aquí me está contando un brother que está por aquí. Que esto es para la cena. Para la gente que va saliendo de los trabajos. Hacen la fritanga para la cena. Para que vengan a comer. Hasta que gotea bichos. Buenísimo. Esta enchilada es una tortilla de maíz. Que envuelve un arroz con carne. Y la ponen a la grasa. La hacen frita. Está de acachimba. Y ahora el cacao. Que por cierto yo vi la preparación. Es cacao 100% natural. Perfecto para bajar la fritanga. Sabor a chocolate. Creo que esto es muy común en Centroamérica. No hace falta que les describa el sabor. Buenísimo también. Vamos a ver qué más nos topamos en esta gastronomía nicaragüense. ¿Qué trae el bao? Mucca, plátano, la carne de res, ensalada. ¿Carne de res es? Ah, ok. Ahí ya se puede sentar. Yo creí que era cerdo. No, es de res. Es de res. Señores, señoritas, se logró. Dicen que el que persevera alcanza. Encontramos el bao. Había un puesto que todavía tenía un plato de bao. Entonces es este que tenemos por aquí. Como pueden ver, el bao es carne, yuca, ensalada, chile y banano. Y tiene una peculiaridad del bao. Y es que la carne, a diferencia de la fritanga y todo lo que nos encontramos allá. La carne se echa al vapor. Se pone en una olla. Se tapa. Y la misma grasa que trae la carne es la que se encarga de cocinarla y de darle el sabor. Entonces, se puede decir que es carne cocida. Es carne al vapor. Dicen que el sabor es inexplicable. Entonces vamos a agarrar un poquito de todo. A ver cómo está el bao nicaragüense. Está bueno el bao. De verdad que el sabor, el sabor de la carne se me hace similar a la carne que hacemos en Costa Rica en la olla de carne. La carne me supo igual. Pero obviamente el toque del chile, la yuca, el banano y la ensalada. Además, como no es en caldo, la verdad es que es una carne deliciosa. De hecho, que se ve como algo saludable ya que no tiene grasa. Y esto es carne de res. Entonces, buenísimo el bao. Vamos a ver qué sigue. Amigos, como les estaba diciendo, esta ciudad de León está hermosa. Vean la catedral de la que les estuve hablando. Gigante aquí atrás mío. Y además, me encontré que aquí venden un elote que es como típico de esta época aquí en León. Entonces vamos a entrarle. Vamos a probarlo. A ver qué tal. También me parece que esto lo venden en Guatemala. Me pareció ver los elotes locos. Amigos, ya estamos con el elote bomba. Esto tiene la mazorca, obviamente. Trae queso rallado, queso amarillo, salsa ranch. Me le pusieron pimienta, le pusieron limón, le pusieron chile. Esto es una bomba. Yo no sé qué va a pasar hoy en la noche. Pero vamos a entrarle. Está muy bueno, la verdad. Como que el queso rallado le da un sabor dulcito. El maíz es dulcito. Y todo el resto de cosas le dan un picante, como un ácido. Y la combinación es buenísima, la verdad. Tiene hasta salsa ranch. Entonces, recomendado el elote loco de León. Bichos, tenemos compra en bolsa negra. Yo no sé si ustedes tienen idea de lo que hay aquí. Pero con esto alcanza para ir a dar al hospital. Vamos a ver qué hay adentro. Gallos, ahora sí llegó la hora de probar las bebidas de Nicaragua. Y vean nada más. Y nada menos, esto es lo que contenía la bolsa negra. Tenemos la joyita, que es el guaro más popular de Nicaragua. De hecho, me dicen estos caballeros que tienen por aquí. Esta combinación que tenemos aquí es la muerte. Probablemente hoy no terminemos bien. Es una bomba, pero vamos a entrarle a ver qué tal. Tenemos la toña, que es la cerveza más consumida de Nicaragua. Pero hay competencia aquí de la toña. Para que no se me resientan, para que no se arme riña. Tenemos también la victoria clásica. Vamos a ver el sabor de las dos, a ver qué tal. Yo no soy experto en cervezas, pero vamos a ver. Y este producto es súper interesante porque es cola chaler. Como la competencia de la Coca-Cola me dijeron, pero esto es hecho en Nicaragua. 100% nicaragüense. Lo usan hasta para medicina. Lo usan para combinar con la joyita, con el marito. Ah, con la joyita. Ah, bueno, entonces ya tenemos la combinación. Armamos esto combinado y vamos a entrarle a todo, a ver qué tal. Vino fino. Entonces vamos a dejar lo mejor para el final. Vamos a probar la toña, señores. Ah, el buen sonido, ah. Salud, caballeros. Buena la toña. No por nada es la cerveza más consumida en Nicaragua. De verdad que está buenísima. No es fuerte y tampoco es suave como una light. Yo diría que está en el punto. Ahora aquí vamos con la victoria clásica. Uy, esta es más suavecita, pero tiene un toquecito más amargo que la toña. Pero igual está buenísima. Con razón tienen tan buena competencia ahí, porque los sabores sí están diferentes a los diferentes gustos. Vamos ahora con la cola Schaller, la Coca-Cola nicaragüense. Vamos a entrarle a ver qué tal. Uf, está deliciosa. Pero deliciosa. Pucha, no sé con qué compararles este sabor. Tiene un sabor a un medicamento que ahorita no sé cuál es. No es feo para nada, está riquísima. Diría que en gas es un poquito más suave que la Coca-Cola. Amigos, sinceramente no le llegué. No encuentro con qué comparar este sabor. Sí tengo que decir que es medicinal, pero rico. De hecho que los caballeros aquí y varias personas me han insistido bastante en que esto se usa como medicina. Entonces, si ustedes son de aquí de Nicaragua y saben para qué se usa, déjenlo en los comentarios. Pero está buena. La verdad es que sí, sí le hace su competencia a la Coca-Cola. Yo creo que con esto vamos despidiéndonos. Uf, está eléctrico esto. Señores, esto huele a alcohol 92. Vamos a tener esto listo para ligarlo por aquello. A su salud, caballeros. Pucha, no está tan fuerte en realidad. Está más suave que el cacique. Creo que el cacique me preparó para este momento, caballeros. No, sí se siente, pero no duele. Sí está suavezón, está digerible. De hecho que para ser tan barato no esperé que estuviera tan bueno. Creí que iba a tomar gasolina, pero no, la verdad es que está bueno. No sé una goma de estos, ahí sí les quedo bebiendo y no lo quiero saber tampoco. Pero me cuentan aquí que se combinan estos dos y se hace un tipo de vino. Un vino fino. Así que caballeros, estas son las bebidas que se consumen aquí en Nicaragua. Están buenísimas todas, la verdad. Calidad, calidad, calidad de acachimba. Amigos, y para cerrar este video como se debe, ya definitivamente el nakatamal no lo conseguí en ningún lado. Tuve que venirme a un restaurante aquí en León. Pero aquí tenemos el famoso nakatamal de Nicaragua. A simple vista puede parecer como un tamal normal. De hecho que yo pensé que el nakatamal era un tamal como el que conocemos de Navidad normalmente. Pero no, resulta que el nakatamal está hecho con maíz. Es casi que la única similitud que tiene con el tamal. Porque esto lleva tocino, lleva especies, lleva hierbabuena, cerdo, arroz, trae de todo. Es uno de los platos más típicos y más famosos de Nicaragua. Entonces vamos a entrarle al nakatamal a ver qué tal. También me dijeron que el nakatamal se puede comer con pan o con tortilla. Que los pros se lo comen con pan. Entonces vamos a entrarle con pan. Y además tenemos tiste. Que el color es muy similar al cacao que nos compramos ahorita. Pero el tiste es maíz con cacao. Es súper típico de Nicaragua. Así que sin más dilatación, entrémosle a ver qué tal. Realmente, realmente podría decir que el nakatamal está muy similar al tamal que comúnmente ya conocía yo en Navidad. Pero sí está muy especiado. Creo que esa es la principal diferencia. Además que trae tocino, trae pedazos grandes de cerdo. Viene el chicharrón con grasa y todo. Pero está buenísimo. Está buenísimo este plato nicaragüense. Y el tiste es prácticamente lo mismo. De hecho, yo diría que es igual. Pero es prácticamente lo mismo que el pinolillo. Así que finalmente, amigos míos, aquí se acaba el video de hoy. De verdad que está buenísima la gastronomía nicaragüense. Las bebidas ni para qué. De hecho, que ya me siento mareadón de la bomba que nos mandamos antes. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Si vienen a Nicaragua, obligado, tienen que probar su gastronomía. No se olviden de suscribirse a este canal. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. ¡Gracias! Gracias.